¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Nos encontramos en el cruce de Pasaje Gutiérrez y Cerro Carbón, esto es el barrio Quimeigüe, para ubicar una referencia de tipo comercial frente a lo que es el hipertehuelche, el hipermercado ferretero. En este lugar se produjo a las 6 de la mañana aproximadamente, según la referencia policial, un incidente de tránsito que derivó en que una camioneta Ford terminara chocando contra la fachada de un local comercial de venta de pochoclos, básicamente, esto es lo que está desarrollándose en este sector, que a esa hora estaba por supuesto cerrado, ha roto buena parte de la pared y hay un daño importante, especialmente en la parte delantera y el guardabarro izquierdo de la camioneta que quedó entre el poste del tendido eléctrico y el local propiamente dicho, el golpe fallí. Según las referencias que nos han brindado las fuentes policiales consultadas, intervino por supuesto Comisaría 28 en el lugar, no se produjeron daños personales para quienes estaban en la camioneta y los daños fueron estrictamente materiales tanto en el vehículo como en el local y según describe la policía, esto seguramente deberá corroborarse con el paso de las horas, se habría llegado a un acuerdo entre las partes derivado de la reparación justamente del local que fuera afectado por el impacto. El vehículo permanece en el lugar, hace algunos minutos ha llegado una grúa seguramente para proceder a la extracción y permanecen las personas en el interior, algo molestas por el trabajo que estábamos desarrollando, pero en líneas generales no hubo daños personales que es lo importante y daños solo materiales tanto para el local como para el vehículo. A los 6 de la mañana, Cerro Carbón y Pasaje Gutiérrez.